Hoy, después de nuestro adiós Hoy vuelvo a verte, cariño malo Y se ve por tu reír Que aún no sabes cuánto he llorado Soy sincero al confesar Que aún te quiero, cariño malo Si, embargo por tu error Todo lo nuestro se ha terminado Si, tú nunca fuiste fiel Y me viniste aquel amor perverso Ten respeto por favor Por mi cariño que aún no ha muerto Si, tú nunca fuiste fiel Y me viniste aquel amor perverso Ten respeto por favor Por mi cariño que aún no ha muerto Si, tú nunca fuiste fiel Si, tú nunca fuiste fiel Y me viniste aquel amor perverso Ten respeto por favor Por mi cariño que aún no ha muerto No ha muerto, no ha muerto Si, tú nunca fuiste fiel No ha muerto, no ha muerto